¿Qué es la oportunidad que da el acceso? ¿Qué es la oportunidad física de acceso a una institución que dé cabida al sueño, a los proyectos de quienes se sienten convocados a algo que es un derecho? En términos generales, acompaño la creación de universidades porque efectivamente, como lo demuestran todos los datos de la economía mundial y de los estudios económicos que se quieran abordar, efectivamente, mayor preparación, mayor es el nivel salarial individual y mayor también el aporte a la generación de riqueza. Y eso es lo que hacen básicamente las universidades en el territorio.